Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Este libro explora a los gabados y pinturas clandestinos en unas iglesias hidalguenses. Especialmente los ex conventos franciscanos de Todos los Santos en Sempuala y de San José en Tula. Y los conecta al mundo amplio y variado del graffiti mundial. Habiendo ya examinado los grafitis indígenas en otros templos novohispanos. Elías Rodríguez Vázquez y Pascual Tinoco Quesnel. Ahora se juntan con Ranulfo Gaspar Hernández. Para analizar la influencia amazónica en las marcas clandestinas de estos dos ex conventos. Tomando los templos de Sempuala y Tula como punto de partida. Los tres especialistas dan al lector un fundamento en las diversas corrientes del pensamiento renacentista y del simbolismo mazónico. Para después dilucidar las ideas heterodoxas inscritas en los mismos muros de los templos franciscanos. A partir de esto, los autores exploran el largo y conflictivo trayecto político del graffiti. Desde los grabados de gladiadores en la Roma Antigua hasta las marcas dejadas por maras contemporáneas. Los autores descubren las voces desafiantes de los grafiteros. Muchas veces vistas como peligrosas por el orden reinante. De hecho, uno de los descubrimientos más interesantes en este libro son los graffitis dejados por soldados cristeros en el ex convento de Tula durante el fin de la década de 1920. El graffitis sigue siendo visto al mismo tiempo como arte vivo y desafío franco. ¿Qué lugar más atractivo para un grafitero que el edificio más prominente de su pueblo? Esta es la presentación al libro por parte de Benjamin D. Johnson de la Universidad de Massachusetts, Boston. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta su publicación Marcas mazónicas y graffitis novohispanos en Tula y Zempuala, Hidalgo, siglo XVI. Delía Rodríguez Vázquez, Pascual Tinoco Quesnel y Ranulfo Gaspar Hernández. Antes de escuchar a los dos autores, Tinoco Quesnel y Gaspar Hernández, quienes nos hicieron el favor de hablar ante los micrófonos de Radio INA, vamos a citar el prólogo de este libro que estuvo a cargo del doctor Roberto M. Gómez Soto. Tal como también queda registrado en esta obra que el lector tiene en sus manos o en su pantalla, nuestra relación con los grafitis es mucho más antigua de lo que podríamos pensar, pues en tanto marcas esgrafiadas, estarcidas o pintadas sobre alguna superficie están presentes en todo tipo de vestigios culturales y de hecho varios estudiosos sitúan sus orígenes desde la realización de pinturas rupestres y petroglifos que datan inclusive de tiempos tan lejanos como los de la última glaciación. A diferencia de los grafitis contemporáneos, vinculados con rapacería, vandalismo e inclusive delincuencia, en las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma, así como en el Medioevo, estas expresiones eran la mayoría de las veces toleradas, si no es que francamente ignoradas, por lo que de manera casi orgánica se iban sumando a los elementos constructivos y decorativos de las edificaciones y esa es una de las razones por las que se hayan localizado tantos ejemplos de múltiples emplazamientos y construcciones que de esas épocas sobreviven. Es en el Renacimiento cuando la actitud hacia los grafitis empieza a cambiar y van adquiriendo el carácter de anomalía. La integridad de las superficies se empezó a considerar vulnerada, de tal suerte que el perpetrador contaba entonces con un vehículo no solamente para dejar de manera tal vez ingenua la constancia de su presencia en determinado sitio o participar desde el anonimato con algunas ideas que consideraba apropiado compartir hacia un público también indeterminado, tal como lo había sido hasta entonces. De manera muy similar a los tiempos actuales, el recurso comunicacional le pudo también servir al grafitero renacentista para quejarse, renegar o protestar de modo generalizado ante las autoridades que lo rebasan en facultades, dominio y poderío a las que no puede enfrentarse más que desde la autoría oculta, clandestina o furtiva y con los mínimos recursos técnicos para la ejecución plástica de su mensaje que sería recibido por receptores muchas veces involuntarios. Pero ya sea con intenciones cándidas o maliciosas, para finales del Renacimiento el grafiti se ha convertido en una estrategia expresiva a través de la cual se interviene el espacio público para dejar esta marca no solamente de identidad, así como igualmente de idoneidad, ambos propósitos planteados desde lo individual, pero participando de la significación colectiva y por lo tanto simbólica, en tanto se realizan deliberadamente en espacios públicos. Dicho en los términos de los nuevos discursos de los estudios culturales, el grafiti se convirtió en un tipo más dentro de los procedimientos por los cuales las personas podían dar nuevos sentidos a los espacios en los que habitaban, circulaban cotidianamente o que visitaban de manera única, esporádica o regular. Para irnos acercando al espacio y época en donde sitúan los autores su estupendo estudio, es necesario hacer referencia al bastante bien conocido pasaje relatado por Bernal Díaz del Castillo en el capítulo 47 de su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, en donde da cuenta del uso de algunas estrategias comunicacionales basadas en grafitis durante los eventos inmediatamente posteriores a la capitulación de México-Tenochtitlan, la captura de Cuauhtémoc y de su infame tortura para obligarlo a develar el paradero de su mítico tesoro. Y como los conquistadores que no estaban bien con Cortés vieron tan poco oro y al tesorero Julián de Alderete que ansí se decía, los de Narváez que tenían sospecha que por quedarse con el oro, Cortés no quería que prendiesen al Guatemus, ni le prendiesen sus capitanes ni diesen tormentos y porque no le achacasen algo a Cortés sobre ello y no lo pudo excusa, le atormentaron en que le quemaron los pies con aceite. Bernal Díaz del Castillo En efecto, ante el disgusto de no ser retribuidos con el ambicionado oro que según ellos merecían por sus servicios y la sospecha de que el capitán extremeño lo tenía escondido, los soldados conquistadores utilizaron las paredes recién encaladas de la nueva residencia en Coyoacán donde habitaba Cortés para, como relata el mismo Bernal, escribir con carbón y con otras tintas de manera tal que allí amanecían cada mañana escritos motes, unos en prosa y otros en verso, algo maliciosos a los que en un principio el dueño de la casa respondía en las mismas paredes con textos escritos con buenas consonantes y muy a propósito, aunque ante la repetición alternada e insistente de dimes y diretes y de que cada día iban más desvergonzados los metros, el capitán terminaría escribiendo pared blanca, papel de necios, mensaje que tuvo como respuesta y aún de sabios y verdades. Al paso de los años, el graffiti escrito en la pared por Hernán Cortés se convertiría en el popular refrán Una pared blanca sirve al loco de carta. Y la anécdota nos sirve de pauta para ejemplificar una de tantas modalidades que ha tenido a lo largo del tiempo y en todas las latitudes el graffiti, ese excedente enigmático, tal como calificó a estas inscripciones murales Roland Barthes, quien consideraba que estas eran lo que está en exceso, lo supernumerario, lo que está fuera de lugar, lo que perturba el orden de las cosas. Y por lo tanto, no es adecuado para el pensamiento racional, pero sí para todo lo demás que queda, arte, indolencia, pulsión, sensualidad, ironía o gusto. Y el autor sentencia que a través del graffiti, el intelecto puede experimentar cualquier cantidad de catástrofes estéticas. Catástrofe o no, afortunadamente los grafitis se han venido postulando cada vez más como auténticas fuentes para los estudios ciertamente estéticos, pero también antropológicos, culturales y sociográficos, por lo que debe resaltarse la oportunidad de la obra que nos presentan Elías Rodríguez, Pascual Tinoco y Ranulfo Gaspar, quienes luego de su exposición sobre los principios nominativos, semánticos e históricos del fenómeno englobado con la palabra graffiti, nos llevan como actualizados virgilios, con esmerada propiedad, a recorrer los vetustos recintos conventuales de Sempoala y Tula, donde ellos han sido convocados por la presencia de ejemplares, que revelan rasgos correspondientes a la simbología amazónica, un gran tema sobre el que igualmente nos dan luz. En ese sentido, en este libro más que presentarnos sus indagatorias en simples páginas, los autores conducen nuestras miradas desde los amplios ventanales de las visiones panorámicas hasta las discretas mirillas de los pormenores, mismos que nos permiten vislumbrar expresiones simbólicas un tanto olvidadas por las corrientes principales que suelen transitarse en los círculos de la investigación en estos temas, a pesar de su notabilidad y relevancia, en tanto que posibilitan el discurrir sobre la sociedad, la historia y la cultura del pasado, tal como lo postularon justamente hace medio siglo Chevalier y Gebrant, e incluso Sirlot en sus respectivos y célebres diccionarios. El lector encontrará en esta obra una enunciación esclarecedora ante la aparente paradoja que supone el hecho de localizarse iconografía amazónica, cuyo carácter es siempre hermético, su naturaleza iniciática y su substancia simbólica, grafiteada en complejos conventuales católicos de vocación cristológica, devoción mariana y carisma particularmente franciscano, que han tenido unas muy diversas funciones luego de la exclaustración de los frailes que los construyeron y empeñadamente habitaron por más de dos siglos. Demos paso entonces al recorrido propuesto por Rodríguez, Tinoco y Gaspar, el cual está enmarcado cartográficamente por estos dos enclaves culturales ubicados en el actual territorio hidalguense e ideológicamente por el neoplatonismo, la espiritualidad y el simbolismo iconográfico como factores comunes entre la masonería y la misión franciscana de ultramar, así como de la forzosa secularización de esos espacios, mismas que dio paso a multiplicidad de usos profanos, que en muchos casos por medio de rayaduras, garabatos, marcas y señales, consignan la manifestación de mensajes que formulan enigmáticos enunciados en esos excedentes enigmáticos, citando a Bartes, con esas cartas de locos, e inclusive en las catástrofes estéticas configuradas a través de los grafitis de Sempuala y Tula, mismos que los autores de este notable trabajo ponen aquí, frente a nuestra vista, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Reflexiones finales del libro A lo largo y ancho de este proceso arquitectónico, histórico y religioso de nuestra obra, realizamos un viaje a través del tiempo y el espacio geográfico, de las marcas masonicas y el graffiti antiguo de Europa y América. Seguimos las huellas y las exploraciones del arqueólogo inglés Matthew Champion, quien con su lupa y arqueólogos adjuntos calcaron y fotografiaron la impronta de grafitis y marcas masonicas o incisas creadas por los masones medievales para identificar el área del edificio que habían trabajado, de iglesias y monasterios británicos, franceses y españoles de la Edad Media. Y nos permitieron utilizar su bibliografía para poder interpretar los símbolos masonicos y sus significados. La misma metodología utilizada para nuestra investigación nos sirvió para llevarla a cabo en los ex conventos de Tula y Zempuala, Estado de Hidalgo. Primeros edificios novohispanos construidos bajo la égida de arquitectos franciscanos. Los ex conventos de Tula y Zempuala, en los inicios del siglo XVI, florecieron en las tierras agrestes del Valle del Mezquital, hoy Estado de Hidalgo. Los constructores renacentistas nos heredaron sus descomunales elementos arquitectónicos y a decir del historiador de arte Manuel Toussaint, 1962, la arquitectura conventual novohispana del siglo XVI fue la última expresión de la Edad Media en el mundo. Tula, Zempuala, Epasoyucan, Actopan, Tlahuelilpan y otros monumentos arquitectónicos del siglo XVI de México en el territorio hidalguense han sido tratados en estos primeros dos volúmenes de la colección Graffiti Virreinal. El primer tomo, Grafitis novohispanos de Tepeapulco, siglo XVI, y con este segundo tomo, Marcas mazónicas y grafitis novohispanos de Tula y Zempuala Hidalgo, siglo XVI, le presentamos a los estudiantes de Arqueología y Geografía Histórica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a los investigadores y al público en general, la presente investigación. En ella abordamos los símbolos mazónicos como nudo gordiano, símbolos apotropaicos y grafitis de rúbricas, flor de la vida, pentáculos, octógonos, barcos, escaleras, estrellas salomónicas, estrellas de David, círculos, bésica piscis, flor de lis, fechas y nombres propios de soldados cristeros de la década de 1920. Por lo que concluimos que tanto los grafitis como las marcas mazónicas fueron dibujados por canteros y albañiles novohispanos de tradición medieval que dejaron su impronta con dibujos de la vida cotidiana y otros con una intención más simbólica, más profunda y mística. Dibujos que han perdurado a través de casi 500 años y que han sobrevivido a las inclemencias del tiempo y de las restauraciones por parte de los clérigos ya que en algunos ex conventos hidalguenses muchos grafitis desaparecieron, fueron borrados o cubiertos con pintura porque no se había estimado su valor como ahora se hace. Es por ello que con este libro exhortamos a los custodios de los ex conventos y al público en general a que valoremos, estudiemos y protejamos este patrimonio cultural mexicano. Muy buenos días, esto es Radio INAH, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es Evanivaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia del historiador Ranulfo Gaspar del Museo Nacional de las Intervenciones y del arqueólogo Pascual Tinoco de la Dirección de Salvamento Arqueológico ambas parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Grafitis Novohispanos y Marcas Mazónicas. Bienvenidos ante estos micrófonos. Gracias. Gracias. Empezaremos haciendo una pregunta muy básica en el contexto de lo que nos van a hablar a lo largo de estos 60 minutos. ¿Nos puede contestar usted primero qué es el graffiti? El graffiti Novo Hispano más específicamente. Perfecto. Son marcas que se realizaron en edificios que le llamaron edificios coloniales o edificios históricos que se marcó una serie de construcciones a la llegada de los españoles y lo que nos concierne es precisamente el edificio llamado también es convento de Zempuala. En este se marcaron muchas incisiones en las paredes y en un guardapolvos. Los hemos ubicado para el siglo XVI porque corresponde a la época del siglo XVI justo con la llegada de los españoles. Perdón la interrupción pero para contribuir a la explicación sobre grafitis hay muchas varios autores tratadistas lo pueden definir de diferentes maneras. Sin embargo podemos considerar que el grafitis es el trazo de una línea o también es conocido como los garabatos que pueden estar en un muro en un muro especial que puede ser en un convento o en una catedral religiosa. Eso sería una definición concreta sobre grafitis. Por ejemplo aquí la diferencia entre la marca de cantero y grafiti ¿hay alguna diferencia o estamos hablando en esta ocasión también para contribuir a esto que debería señalar que la marca si lo definimos pues es tiene un sentido de propiedad y también tiene un este una pertenencia sobre algún objeto ¿no? Pero eso es en relación a la marca pero también está vinculado un poco con el signo que es lo que entendemos como marca pero marca de signaturas de bienes de toda clase como puede ser un comerciante o un este o un mercadero ¿no? Entonces ahí estamos viendo la diferencia entre signo y marca y con ello grafitis perdón una breve ahora entendemos el grafiti como estos rayones que se ponen en las paredes que hacen la gente los chavos banda o la gente que tiene esta afición a veces son artistas que se dedican específicamente quizá para contribuir perdón esta pregunta perdón la interrupción es que el grafiti puede también definirse de diferentes maneras como usted acaba de diseñar por medio del arte por medio de la filosofía por medio de la arquitectura lo cual nos lleva a hablar del vandalismo pero el grafitis que nosotros estamos tratando en el libro es un grafiti antiguo no es un grafiti contemporáneo o actual en el cual se refleja el vandalismo ¿no? Quiero agregar algo al respecto en realidad el grafiti viene del viejo mundo se acuñó en el norte de América por ejemplo en las bandas de Nueva York que se dedicaban a realizar pinturas callejeras así le llaman o pinturas de vandalismo se ha ido aceptando también como grafiti pero en realidad es arte moderno hoy se ha vuelto una cuestión antiestética para algunos edificios son pinturas hermosas no se puede acallar esta expresión tan hermosa pero el grafiti original es a base de rayas o marcas que dejaron personas en algunos lugares y normalmente no eran dañadas las pinturas siempre se hacían en el guardapolvos y esto es en toda Europa se han aparecido en todos los edificios de la época de la edad media para el norte de América que fue en Nueva York se empezaron a pintar en los vagones de los trenes con la la famosa onda del hip hop empezaron a aparecer este tipo de pinturas que rayaba en lo antiestético pero era una manifestación humana a base de de personas que estaban en contra de de cierto tipo ya sea político o traen una carga moral muy fuerte y para ellos el dejar marcadas las pinturas en los trenes significaba quitarse de encima mucho peso y en realidad para ellos el hacerlo en un escondrijo era lo elemental querían dejar patente de algo que no sabemos pero muchas veces es una carga que traen ya sea familiar lo que sea pero ellos querían dejar patente inclusive con marcas que la gente a principio no lo aceptaba ahorita ya se fue aceptando como graffiti pero en realidad el concepto es muy muy amplio ¿por qué? porque el graffiti viene desde la época romana en Pompeya inclusive en Egipto en las esculturas enormes la gente dejó marchas de hace 50-60 años por medio del turismo que visitaba estos lugares también para contribuir les voy a explicar que así asimismo el graffiti en esta época de la edad media también ese graffiti quedó plasmado en los barcos recurrimos con una fuente de Mateo Champion que nos explica claramente este punto de vista sobre los barcos inclusive el diseño de los barcos cuando se construyeron es semejante parecido al diseño cuando los arquitectos religiosos levantaron catedrales en Europa y también aquí en el nuevo continente que es América utilizaron ese mismo diseño arquitectónico por eso si lo ven desde un punto de vista aéreo la construcción de una catedral de la iglesia es el mismo diseño de un barco ¿y cómo es que están hablando ya de marcas muy muy antiguas ¿cómo se han conservado a través de todo este tiempo? podemos suponer que muchos hasta incluso en trabajos de mantenimiento se pueden haber perdido ¿cómo es que han llegado hasta nuestros días? es interesante porque el INA logró el rescate de unos grafitis del ex convento de Tepeapulco el cura los había tapizado de pintura el INA mandó unos restauradores especiales a limpiar nuevamente y quedaron al descubierto y ahí fue cuando entramos nosotros a rescatar toda una gama de grafitis que ahí encontramos reflejado el Corpus Christi en México justo en este lugar se hizo la obra de Fray Bernardino de Sagún y nosotros rescatamos parte de eso casi es un mapa de historia en este lugar logramos rescatar el Corpus Christi que se ha practicado desde entonces en México para los que no tengan conocimiento donde es Tepeapulco geográficamente nos puede ubicar está en la carretera rumbo a se antepone Teotihuacan o tumba y se llega a Tepeapulco estamos hablando de Tepeapulco que es parte del estado mexicano de Hidalgo exactamente ya que nos ubicamos un poco en Tepeapulco que es uno de los dos conventos porque es importante y ahorita nos dijo un poquito pero profundicemos más en la importancia de los hallazgos que se hicieron en este ex convento si nos puede decir un poco más este ex convento de qué época es y más datos que nos hicieron bueno este tanto el de Sempoala como el de Tepeapulco son del siglo XVI Sempoala también en Hidalgo inclusive el de Tula todos son del siglo XVI porque tienen toda la arquitectura digamos de la edad media renacentista que nos llegó a México o en toda Latinoamérica es la parte final de la edad media del siglo XVI así es se sabe quién fue el arquitecto para contribuir a esta misma pregunta quisiera recalcar que dentro del convento de Sempoala sobresalió el padre Tembleque él fue el pionero en levantar la construcción del convento de Sempoala pero también contribuyó al acueducto al acueducto de Sempoala en ese acueducto de Sempoala hoy en nuestros días todavía se puede ver algunas marcas y grafitis que se quedaron en sus muros en sus columnas y tanto es así que en ella también hay una imagen una imagen de la Virgen de Guadalupe dentro de su interior apenas se detectan algunos algunas marcas y grafitis que todavía se pueden observar en ella entonces el padre Tembleque contribuye a estos dos elementos arquitectónicos pero también era con el fin de traer agua a Sempoala pero también para lograr esto el padre Tembleque tuvo que negociar con Tepe Tepe Tepeyahualco Tepeyahualco y con Tepeapulco para poder traer el agua y cuál fue el negocio que hizo que también el padre Tembleque contribuyó a la construcción del convento de ese lugar de Sempoala entonces se construyeron también el acueducto que además de llegar el agua a Sempoala también llegó a Otumba y también a Tula a Tula Hidalgo entonces ese podría ser el papel importante del padre Tembleque que volvemos a repetir estamos hablando del siglo XVI en el en el en el en el convento de Sempoala estamos hablando entonces de que son obras relacionadas o emparentadas de alguna manera y que en todas encontramos marcas cuál es la importancia de esta marca que nos quisieron decir por qué las dejaron había una intención o simple y sencillamente fue algo que se nos ocurrió y usted dice mejor un disparate pero sí me gustaría saber si quienes lo hicieron tenían una intención un propósito y qué datos nos pueden dejar estas marcas en nuestros días que que podemos saber más a partir de estas marcas bueno para construir esta pregunta también quisiera señalar que que los primeros en levantar los conventos fueron los los sacerdotes los frailes o los novicios ellos ya traían conocimientos desde Europa de arquitectura y también a través de su vínculo con la masonería les permitió ya tener ese conocimiento que lo plasmaron acá en el levantamiento de los conventos que se hicieron en el siglo XVI las marcas que ellos dejaban o los signos que ellos dejaban el albañil cantero o el arquitecto o el maestro arquitecto era con el sentido de dejar una marca donde que ellos reflejaba una rúbrica o reflejaba una marca que ahí estaban ellos presentes o estuvieron presentes en el levantamiento de ese edificio ahorita acaba de decir un concepto que nos da mucha curiosidad y que bueno es parte del nombre del programa la masonería que es la masonería como y cuando llega la masonería a Nueva España y porque es importante plasmar rastros de la masonería en esos sobre esa pregunta para contribuir también hay muchas maneras de definir a la masonería algunos la consideran como masonería fragmasonería o sociedades secretas pero para definirla hay muchas maneras desde mi punto de vista personal yo diría que es una institución que se dedica al bienestar y al beneficio de la sociedad quiere que el ser humano alcance una superación pero superación personal en conocimientos eso es lo que entenderíamos por masonería o fragmasonería porque son importantes estas marcas que nos dicen de la masonería por ejemplo bueno le voy a hacer un ejemplo de la obra del padre Timbleque que fueron 43 kilómetros de esta gran obra del acueducto quedaron dos marcas que muchos historiadores arqueólogos han entrado en una especie de confrontación si son tipo prehispánicos o son tipo coloniales o no hispanos son las marcas de ambos porque algunos tienen la influencia tipo prehispánico y el otro español entonces los dos quedaron impregnados ahí dejaron la huella de que estuvieron ahí los albañiles aunque la mano de obra dura fue de los indígenas quedaron las dos marcas tanto de la origen del viejo mundo y la de indígena ahí quedan y en este libro precisamente incluimos las dos marcas algunas de las marcas que trata que se trataron en el libro fueron principalmente algunas marcas masónicas fueron y sobresalieron mucho con el ex convento de Zempola fue el círculo el círculo otro también fue el cuadrado otro fue también el triángulo otro también fue el la flor de la vida que esa la podemos encontrar tanto en Europa como acá en América en la Nueva España esos son algunos algunas de las marcas importantes que podemos vincularlo con la masonería hay más todavía en el cual ahí estamos se está detallando en el libro que otras otras pueden ser por ejemplo el nudo gordiano el nudo gordiano otras están también el del el del el que detalla mucho y sobresale mucho es lo de la flor del la flor de la vida o la flor de lis así es perdón como el nudo que me dijo gordiano nos puede describir un poquito nosotros vamos a poner una imagen para el público el nudo gordiano es como su nombre lo dice son en el lanzamiento que hay entre dos vamos a decir trazos de que pueden ser de de construcciones de que se diseñan dentro de la arquitectura que que se unen y se entrelazan formando el nudo gordiano de manera arquitectónica ¿no? de ahí juega un papel importante en la geometría ¿no? antes de seguir ahondando un poco más en estos símbolos masonicos quedó pendiente que nos respondieran la parte de cómo y cuándo llegan a la nueva España los masones ah bueno la masonería llega precisamente en el año de 1789 a través de la llegada de los virreyes que en ellas venían con cierta comitiva esa comitiva la integraban médicos herreros este militares y junto con ello ya venían o traían ya los elementos más únicos porque muchos de ellos se habían afiliado en Europa en España sobre se habían afiliado a las sociedades secretas sin embargo sobre esa fecha de la llegada aquí a la nueva España hay mucha contradicción en varios autores sin embargo podemos decir que hay otra donde también se dice que llegaron fue a través del año de 1808 a través también de las tropas de militares que venían con los con los virreyes principalmente con el virrey juano donojo este que que fue uno de los que también fue mazón allá en España y dentro de su comitiva había ella ese tipo de 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 personajes y tanto así que en esa época de 1808 se han dado también datos o se han encontrado datos donde allí ya vinculan como algunos insurgentes como Hidalgo Allende Aldama también habían sido este o habían pertenecido a alguna logia mazónica que se había establecido ya en la nueva España pero todo eso se hacía de manera clandestina porque también recuérdese que la mazonería había sido ya perseguida en Europa por la santa inquisición por la iglesia católica muchos de ellos venían huyendo de de la inquisición y se adentraron al continente americano y sobre todo llegaron a la nueva España los mazones había un requisito para poder ingresar podía ser de cualquier clase social regularmente todos sus miembros para ellos no no existe ninguna distinción ellos podían tener desde albañiles herreros carpinteros intelectuales profesionistas religiosos de todo de todo tipo ellos no se fijaban en la religión sino lo que les interesaba era que su gente o sus miembros contribuyeran a su superioridad personal es decir al conocimiento al conocimiento intelectual anteriormente era al conocimiento de la arquitectura es decir del levantamiento de catedrales o conventos ahora que ya hacemos un poquito más de los detalles más sobre los mazones no sé si nos puede si sabe qué intención tenían al dejar sus marcas en sus conventos a lo mejor me meto en otro es tenemos cierta tendencia como los animales a dejar una marca durante nuestra permanencia en el lugar y yo tengo otro tema bastante bueno amarrado con la arqueología pero será después de una vasija que quedó preso de las clases que había en México y pertenecían a la masonería de los lebrillos pero esto va a ser otro tema pero es eso más bien deja el ser humano de que lo conozcan que ahí estuvo inclusive en Inglaterra que es otro este edificio para que que tiene el mismo nombre de Sempoala se llama Iglesia de Todos los Santos y son las mismas marcas que aparecen tanto en aquella iglesia como en esta inclusive aquí detectamos también instrumentos musicales entre ellos una guitarra entonces el hombre siempre se ha preocupado por decir aquí estuve inclusive aún así estoy amarrando dos edificios del siglo XVI que es Tepeapulco y Sempoala y en cada edificio vamos a encontrar distinta distintos mensajes en Tepeapulco fue la cuestión del Corpus Christi en Sempoala fueron las marcas masonicas y así en todo edificio que vayamos visitando vamos a encontrar distintas formas de expresión para que no sabemos qué es el Corpus Christi hay mucha gente que posiblemente nos puede explicar Corpus Christi fueron las prácticas religiosas digamos que se iniciaron con la llegada de Cortés y se hicieron tradiciones uno de ellos es el vestir a a los niños benditos y con atavíos que sucedió mucho en la iglesia de San Hipólito en la ciudad de México que está a la altura de Metro Hidalgo pero también a los animales y también sí estas marcas se tiene el conocimiento de qué herramientas usaban para hacer hasta ahorita no creemos que es un objeto ponzo cortante puede ser un clavo puede ser un alambre también que quisiera contribuir a esa pregunta algunas herramientas o elementos que ellos utilizaron fueron principalmente el compás la plomada o el nivel el el este la escuadra este quizá fueron esos los primeros instrumentos o herramientas que utilizaron y con ello pudieron grabar o plasmar su marca en este caso una marca amazónica que en este caso era del cantero del albañil cantero en este caso estamos hablando de marcas que aparecieron en lugares no hispanos bueno ahora del territorio mexicano pero se tiene tienen alguna referencia en europa de marcas de marcas similares que tengan que ver que nos den más información sobre la relación y la intención de estas marcas si hay varias una de ellas es por ejemplo la flor de lis esa flor de lis o la flor de la vida aquí en nuestros conventos y en ya en europa se refleja mucho esa esa marca de la flor de la vida otro de los elementos que también se da ya y se da aquí es el uso del círculo a través del círculo es como se juega con la trigometría o con la geometría el arquitecto juega y plasma el arquitecto mazón plasma con el círculo una serie de figuras pero vas destacando el círculo otra va a ser el cuadrado también el cuadrado donde también se refleja la marca del albañil o del maestro o arquitecto este y también pues el que le acabo de mencionar el del nudo gordiano son algunas que podemos ver que allá en europa hay y que aquí también quedan grabados o quedan marcados en algunos conventos o templos de aquí de la época virreina la flor de lis por ejemplo que significado tiene o simplemente es la constancia de dejar la constancia de que ahí se estuvo o hay un simbolismo atrás de esta flor no sé quién nos va a contestar si usted nos va a contestar sigues sigues bueno se llama la flor de la vida en realidad el hombre trata de buscar un orden en donde se encuentre en la familia hasta en la profesión misma este y por eso usan el compás y la escuadra para ello no nada más al poner la primera piedra de un edificio es que lo va a terminar para la amazonería no es dejar un edificio a medias el que pone la primera piedra va a levantar el edificio lo va a terminar entonces para ellos es 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 una es un una marca una una marca y un orden universal hasta en la vida misma hay un orden hacia el individuo el individuo no tiene que estar dispuesto a dejar las cosas a medias las tiene que terminar lo que inicia hay que terminarlo esto se ve mucho en la política en la política del mundo y aquí en México por eso es muy necesario la mayor parte de políticos se regen por la amazonería por eso a ellos les interesa cuando se instan a la primera piedra que le tomen la foto porque se dice que es constructor y que va a terminar esta obra no se van a quedar a medias pero esa cuestión viene como de los nuevos hispanos entonces así es entonces sí y bueno cómo es que ustedes les interesaron en estas expresiones concretas bueno qué bueno que hace esta pregunta el otro autor que no vino a él le tocó excavar en Teotihuacan Teotihuacan se había mencionado el nombre para tener su crédito Elías el doctor Elías Rodríguez Vásquez él en el 90 no recuerdo si en el 93 o 96 le tocó excavar el cuerpo principal de la pirámide del sol en una esquina encontró un graffiti este prehispánico es el patoli qué lástima que no pudimos excavar cuando nos invitaron a excavar no fuimos pero se encuentra un patoli que fue uno de los juegos de la época prehispánica que se hizo en México y fue que nos dedicamos a ver todo el graffiti él me invitó yo no le hacía caso hasta que lo vi yo tenía información de de sus grafitis y nos por eso nos hemos dedicado son temas muy raros para un arqueólogo pero nosotros sí nos hemos adentrado nos ha gustado inclusive este hasta dice el compañero yo que me dedico a la mazonería quiero trabajar con ustedes es así como los tres nos hemos vinculado vinculado para poder este trabajar estos grafitis y son temas casi ocultos casi nadie se dedica a ellos me dirían algunas personas eso es lúdico muy extraño pero son temas interesantes que están amarrados con la historia y con la arqueología de eso ni duda cabe hacemos una pausa para recordarles que el tema de esta ocasión es grafitis nuevo hispanos y marcas mazónicas y para hablar de ello contamos con la presencia de Ranulfo Gaspar y de Pascual Tinoco investigadores del INA y bueno retomando un poco la parte de los mazones solamente hace rato decían bueno hay unas marcas que son mazónicas y otras del Corpus Christi las del Corpus Christi son mazónicas o son marcas de alguien que no pertenece a los mazones son grafitis son grafitis lo que se llegó a encontrar allí en Tepeapulco no se encontró casi nada de marcas va a ser en el convento de San Puebla donde si se encontró principalmente en la torre en la torre y en las escaleras y casi la mayor parte de todo el ex convento donde se llegó a encontrar tanto interior como exterior del convento de San Puebla son mazónicas los grafitis los que son los grafitis son mazónicos o son de personas ajenas a esta a este gremio por decirlo de alguna manera son son marcas mazónicas pertenecientes al gremio de los sacerdotes es decir a las órdenes religiosas recuerde que el el convento de San Puebla fue construido por una de las órdenes religiosas que eran los franciscanos y en esa orden como como ya lo plasmé vienen sacerdotes o frailes que ya traen el conocimiento arquitectónico de Europa y que ese conocimiento lo plasman con el levantamiento del convento de San Puebla y de otros más que se dieron tanto en el estado de Hidalgo como en otros estados de nuestra república justo decirlo para extender un poco más es la pregunta como ya lo dijo el historiador Renunfo pero en realidad se aparece una marca de tipo que es el palo volador si hay por lo menos esa marca en San Puebla aunque su mayoría son mazónicas si hay huellas de del palo volador que fue una tradición prehispánica estamos hablando de los que ahora conocemos como voladores de Papantla si exacto normalmente no son los voladores de Papantla porque el palo volador se dio en todo Mesoamérica tuvo un rango muy amplio y se ubica así como voladores de Papantla porque son los únicos que han salido hasta en promocionales todo esto pero el palo volador se representó en distintas formas inclusive me parece que en Guatemala hasta hombres sentados como rueda de la fortuna o que se yo pero aquí normalmente son cuatro danzantes que daban vueltas amarrados de un pie y en medio en el ahora es que en el palo otra persona estaba tocando la danza si esa es la representación aquí si con un tambor pero en otras partes es distinto inclusive en Tepeapulco hay los voladores casi como águila están amarrados así así es la representación de la época de sus tiempos la época virreinal la época virreinal aquí si voy a ahondar un poquito el palo volador los españoles lo permitieron porque en el viejo mundo en Inglaterra en los mercados eran a base de ferias y ahí participaban los cirqueros por eso los españoles es la única representación que permitieron porque uno de los palos voladores estaban precisamente instalados ahí en corregidora y el primer toreo estuvo donde está la Suprema Corte de Justicia entonces estamos hablando de la Ciudad de México así es pero tenía cierto cierto conecte con Tepeapulco y algunos lugares de Hidalgo porque era el conecte directo de los viajeros ya sea de la época prehispánica o la época colonial para llegar a toda esta información que nos dicen que fuentes bueno regresando a la parte específica de las marcas y los grafitis que fuentes consultaron hay una gran variedad de fuentes que consultamos desde lo que se considera fuentes de primera mano como fuentes de segunda mano hay un como lo dije ese rato hay un libro que nos ayudó mucho en enriquecer este trabajo fue el de el de Mateos Champion que tuvimos que traducirlo inclusive porque está escrito en inglés lo tuvimos que traducir al español esa es una de las que nos ayudó de las fuentes otra otra pues también fue la de la de los estos de de un video que llegamos a encontrar en en el internet que también estaba en inglés lo logramos también traducir y que también habla sobre 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 en este caso sobre las marcas y de los barcos en Inglaterra este que fueron los que que se llegaron a utilizar otra de las fuentes fueron también lo de la de Bernal desde el castillo también este lo de las cestas del de Sagún no eh también consultamos algunos libros sobre la francmasonería o la mazonería y una de ellas fue también mi tesis que se llama la 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 francmasonería en el siglo XVIII la transición de mazonería operativa a especulativa eh esas fueron algunas lógicamente que también mi compañero eh tiene otras referencias si a una de ellas nos referimos a la doctora Alessandra Russo italiana que vino a dar algunos cursos en México ella se dedica a la historia del arte esta es una base fundamental yo ahorita que dijo Italia y bueno nos mencionaban que los grafitis los primeros se encuentran en Roma algo así saben la etimología de la palabra grafiti bueno para ellos la digamos se ha adaptado o adoptado como que es eh grafitis es rayones hechos a base de incisiones aunque lo voy a decir si hemos encontrado por ejemplo aquí en Zampala hemos encontrado grafitis a base de carbón o sea de lo cual podríamos decir como crayón una especie de crayón porque porque qué bueno que es esa pregunta por una sencilla razón en el español o el castellano que llegó esa palabra en el 69 en los diccionarios no aparecía la palabra grafiti inclusive grafitos y aparecía decía grafito pintura acerosa al tacto entonces las dos ya se combinan porque si hemos encontrado las dos tanto incisiones como pinturas hechas a base de carbón vegetal para contribuir también sobre esta pregunta explicaría que el término grafitis viene viene también de la derivación griega de lo que se le llama grafos grafos y que ya después tuvo su modificación en lo que se le conoce como grafiti regularmente algunos al escribir grafiti lo escriben con doble f y otros lo escriben con una sola f entonces por eso es de ahí de grafos se deriva grafiti pero el término como dice mi compañero si ha llevado a que a que muy pocos le den una derivación etimológica si porque se puede entender una parte decía grafos que es imagen o dibujo y la otra también uno entiende que el grafito es las puntas con lo que está hecho la punta del lápiz es difícil retomando una parte podemos decir entonces regresando a la parte de los sacerdotes y de estas construcciones en particular podemos decir que los sacerdotes con conocimientos de arquitectura ellos mismos dejaban sus marcas en los edificios que construía en efecto los mismos sacerdotes utilizaban la geometría sagrada o la geometría o la arquitectura para dejar plasmado su marca inclusive el propio albañil que también pertenecía al mismo gremio dejaba marcado también su vamos a decir su rúbrica o su huella que con eso quería representar que ellos estuvieron o tal orden religiosa o estuvo en ese lugar o que contribuyó a la construcción de ese edificio puedo puedo aunar un poco es que inclusive el edificio que estudió el doctor champion matthews champion encontraron bloques o ladrillos con el nombre por decirlo así rodolfo y la r estaba grabada prácticamente decían que estuvo rodolfo el dejar esa marca era como un honor yo construí por eso es un orden la masonería es un orden por eso digamos los instrumentos que usan es el compás y el escuadro y va a ser siempre hasta en su vida se dicen ellos constructores quisiera ahondar un poquito hasta algunos historiadores es algo así muy simpático hizo una pregunta un día el doctor no recuerdo ahorita en la INA en la escuela de antropología si sabíamos quien había sido la primera arqueóloga en el mundo y dije no es Santa Elena es porque descubrió la cruz de Cristo y hay mucha gente que se refiere a eso nos puede ubicar en el tiempo y contar un poco más de Santa Elena porque yo por ejemplo que no conozco estos temas y mucho el público quisiera saber es que religiosamente se remonta hacia la muerte de Cristo cuando fue sepultado estamos hablando del siglo I sí y se decían que tenía Santa Elena en la que encontró la cruz de Cristo es algo así religioso obviamente y se creó se ha quedado como no sé en teoría mundial el 3 de mayo que es el día de la cruz este tiene cierta reminiscencia aquí en México el 3 de mayo perdón el 10 de mayo el 3 de mayo el día de la cruz se celebra el día del arqueólogo el día del albañil el día de el arquitecto es algo así muy simple que tiene una cuestión religiosa desde mi punto de vista así es pero fue Stanislav Ibanezeps que se llama el doctor cuando hizo la pregunta ¿saben quién es? la primera arqueóloga en el mundo pues no Santa Elena eso es ahora podemos entender mejor cuál era su intención al hablar de Santa Elena revisando de nuevo nos hablaron bueno de una bibliografía que les dio luz sobre este tema así es en esa misma encontraron otros posibles templos conventos o construcciones de la época que puedan sean como proyecto futuro para estudiar para encontrar algo lo puedo decir y sinceramente porque en varios conventos se introdujo alguna cuestión sexual inclusive en el de grafitis aparece una pareja haciendo el amor y aún al lado el diablo como dando los consejos que es increíble en algunos edificios que se anteponga la cuestión amorosa y lo voy a decir hay un convento que nos dieron la información fue el doctor Francisco Rivas dice vayan hay escenas de homosexuales y la vamos a ir a investigar yo es raro que en un lugar tan religioso alguien haya grabado cuestiones sexuales también nos interesa es que cada edificio nos va a dar información muy diversa como le vuelvo a repetir en Tula nos dio la información de gente revolucionaria que estuvo inclusive encima de los grafitis que fueron borrados pusieron este grafitis de la época de la guerra de los cuando fue la guerra de los cristeros ahí aparecen dibujos en Tepeapulco fue el Corpus Christi y aquí en Sempoala fue la cuestión de la masonería entonces cada edificio nos va a dar distinta información y nos vamos a lanzar a la pesquisa de buscarlos entonces le digo esta información que me dio el doctor Francisco Rivas es interesante porque hubo secretos guardados en la época religiosa de la llegada de los españoles temas muy guardados muy escondidos ¿como cuáles? como en la homosexualidad ya de la homosexualidad un amigo mío cuando estábamos excavando acá en Ferrocarril de Cintura rumbo a Tepito en la Morelos me dice aquí en este lugar estuvo el quemadero de homosexuales son temas muy guardados o sea que no salieron a la luz nunca y así cada edificio nos va a dar temas muy diversos la verdad también para contribuir a esta pregunta les diría que otros de los futuros edificios que quizá tendremos que investigar es por ejemplo el convento de Tizayuca el de Tizayuca estamos hablando también de Hidalgo otro que también puede darnos luz propia sobre estos temas es el convento o el templo de los franciscanos el que está aquí en el centro de la Ciudad de México en la avenida Madero ¿no? ahí hay un un convento también que sería cuestión de ver si todavía se puede que se puede encontrar allí ¿no? y también hacer un recorrido para buscar todavía más en Hidalgo porque hay algunas iglesias que están hasta la sierra en la sierra de Hidalgo y tenemos por allí una información que en esos lugares de la sierra de Hidalgo hay conventos o iglesias que también tienen grafitis y marcas mazónicas pero eso trataría a desarrollar a futuro ahorita que volvieron a mencionar a los manzones a veces se ve como si fuera algo negativo es algo o sea es un prejuicio esta idea bueno qué bueno que lo haces esta pregunta dentro de de nuestro libro de San Pablo incluimos la la fachada de una catedral no recuerdo ahorita el nombre de ella creo que los los sacerdotes católicos fueron cuidados en repeler a los mazónicos porque se les consideraba casi dedicados a la cuestión demoníaca pero nunca se dieron cuenta que los mazones se introdujeron a la iglesia católica ¿por qué? porque no se les investigaba de dónde venían en realidad la mazonería viene del viejo mundo los mazones ahí no se ven no ven si es a qué tipo de raza pertenece color nada es simplemente que sean gente ahora sí mentalmente que sean constructores y que inician algo y lo terminen también para contraer a esta pregunta también es importante destacar que dentro de este tema de la mazonería el el hecho de de que el el cantero o el maestro arquitecto contribuía con sus conocimientos a través de 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 la porque muchos de ellos llegaron a pertenecer aunque eran perseguidos por la iglesia católica a través de la santa inquisición muchos sabían sabían moverse de manera clandestina y a través de esa forma es como ellos transmitían también o se transmitía la información o el conocimiento hacia otros sectores sociales eso eso lógicamente contribuyó a esos levantamientos de conventos tanto en Europa como en aquí en la época virreinal de la Nueva España de los conventos que hemos referido y que y que muchos de ellos todavía lo conservan pero también de manera como ya mencionó mi compañero de manera escondida que lo pintan que y que la vista simple no se ve sino que hay que hacer un trabajo más más profundo para poder encontrar ese tipo de marcas o grafitis dado la secrecía de esta orden como se ingresaba saben ustedes qué pasos había que seguir o cómo podía uno llegar a ser mazón en aquella época bueno de hecho dentro de la mazonería existe lo que se le llama la ceremonia y en la ceremonia era la iniciación donde ingresaban los nuevos miembros ellos tenían que pasar por una ceremonia de iniciación en el cual al pasar esa ceremonia pues lógicamente ya eran miembros de la de la de la sociedades secretas pero pero todos ellos también tenían que cumplir con un grado con un grado mazónico y regularmente los tres primeros grados mazónicos eran el albañil el maestro y el el albañil maestro y el cantero en el cual eran los primeros pasos ya de allí se derivaban otros pasos que en este caso eran grados hasta llegar al grado 33 que era el grado de maestro pero cada uno de ellos el de nuevo ingreso tenía un grado hasta continuar y ir desarrollándose y ir pasando de un grado a otro hasta llegar al grado máximo que era el de 33 toda esta información ahora me gustaría hablar de la publicación que en realidad es el pretexto para esta conversación de todo esto que lograron plasmar en el libro que que información puede encontrar el lector en esta publicación que está principalmente va a encontrar primero primero va a encontrar imágenes de todo tipo que que se encontraron tanto en el convento de Tula como en el convento de Zempuela que ya más o menos mi compañero ya refirió a algunos de ellos otro elemento que también van a encontrar en el texto va a ser este palabras claves sobre la arquitectura o un glosario de palabras sobre la arquitectura y también otro elemento que que va a encontrar en el libro va a ser el como vincular o relacionar el graffiti con la marca amazónica ojo no confundir marca amazónica con signo o con símbolo o con emblema amazónico porque son diferentes ¿cuál es la diferencia entre cada uno? bueno como ya mencionamos ese rato la la marca amazónica se refiere a la designación de propiedad o a la pertenencia sobre algún objeto ¿sí? el signo como ya lo mencionamos el signo como marca como marca que tiene una asignatura de bienes de toda clase que puede ser un bien mueble un bien comercial o un bien mercantil que ese es un signo en cambio el símbolo el símbolo o el emblema amazónico es un medio de expresión y de representación de sus creencias mitos y nociones filosóficas de la mazonería operativa o antigua ¿sí? por eso estos símbolos o esta estos símbolos hay una área o una rama de la mazonería que le llaman simbología amazónica que que se manifiesta por medio de objetos o imágenes que por medio de ellas se desarrollan ideas conceptos y teorías inclusive teorías sobre el origen de la mazonería por ejemplo la teoría de Pitágoras la teoría de Mileto donde ellos tratan de explicar la teoría y el origen de la de la mazonería entonces a través de esas imágenes o objetos es como podemos encontrar el simbolismo amazónico y uno de ellos o más bien algunos de ellos son referentes a las herramientas que utilizó el albañil cantero como ya lo mencionó mi compañero está el compás la escuadra el nivel la plomada y otras más que 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 fueron los primeros símbolos de la mazonería para esta publicación bueno tuvieron que apoyar en especial bueno de entrada ustedes son especialistas de disciplinas distintas de la arqueología de la historia también me imagino que tuvieron que recurrir a especialistas de qué otras disciplinas con gente de qué especialidades se apoyaron para hacer esta investigación y por lo tanto el libro por ejemplo un arquitecto no sé sabe que esa base por investigación bibliográfica y temas que hablen de ello y además de que tenemos el otro autor es el doctor Elías Rodríguez Vázquez que él se ha dedicado mucho yo también lo he acompañado al estudio de los volcanes ese el paisaje ritual le llamamos nos hemos dedicado al estudio del paisaje ritual y nos ha dado resultado él dentro de su especialidad en maestría estudió precisamente lo que está inmerso la historia y a base de investigaciones de que el hombre se siente dominador de la cuestión de los climas y todo esto hemos logrado entrar a otro mundo insospechado y a base de son varios los autores que hemos consultado y entre ellos nos hemos basado también la doctora Johanna Broda Staniloy Vanesewski hemos conjugado la arqueología con algunos objetos prehispánicos inclusive y por eso es que a la doctora Johanna Broda le gusta mucho aquel investigador que estudia geografía porque son cosas que se amarran la geografía cultural y todo esto entonces hemos alcanzado una gama de las investigaciones de varios temas por eso es que hemos logrado y ahora hemos conjugado los conocimientos de compañero restaurado con la arqueología entonces esto es lo que hemos logrado en total la investigación y temas raros y así lo digo porque para mí que se han sorprendido los temas si así es también para contribuir a esta pregunta también hemos recurrido a bueno no a la asesoría pero sí a la consulta de algunos textos de arquitectura también que nos han ayudado a enriquecer este tema más otro también que también nos vincula un poco a que hayamos desarrollado este trabajo fue el de una amiga que se llama Arcelia porque ella de una manera u otra nos vio en un correo de internet y fue gracias a ella que pudimos conocer el templo el convento de Zempuela Arcelia como se pide Arcelia Martínez ella de una manera u otra nos contactó y fue así también como pudimos llegar al al convento de Zempuela inclusive el sacerdote de ahí del convento de Zempuela también hemos contado con su apoyo en todos los sentidos cabe aclarar al público que estamos hablando del libro que se llama Marcas Mazónicas y Grafitis Nuevo Hispanos en Tula Zempuela Hidalgo siglo XVI y los autores son Elías Rodríguez que en esta ocasión nos pudo acompañar Pascual Tinoco que es del y Ranulfo Gaspar Hernández aquí presentes y que es una publicación del Instituto Nacional de Antropología Historia que se podrá conseguir en las librerías del mismo instituto quedan cinco minutos ya hablamos de algunos libros entonces bueno no sé si quieran agregar algo para terminar una reflexión final yo quisiera señalar por último que que este tema que este tema que estamos tratando da para para más ¿no? da para más y lo que queremos es sacar de lo rutinario sobre principalmente sobre las marcas o sobre la masonería ¿no? porque ya ha habido muchos autores que han tratado este tema pero casi casi repiten lo mismo y en este caso nosotros como arqueólogo y como historiador queremos sacar algo nuevo y quizá hemos logrado este primer objetivo y vamos por otros que también hay otros campos otros temas que no quiero mencionarlos que ya tenemos en mente y que también son campos vírgenes que no los han abordado y que también es una tarea de parte de nosotros desarrollarlos entonces eso es lo que puedo señalar bueno este yo para agregar un poco más nos hemos olvidado también de la etnografía le llamamos así es decir la investigación de campo hacer preguntas a las personas nos ha servido nos ha enriquecido porque algunos temas algunos temas la descripción por ejemplo de los coheteros que significaba para ellos esos banderines y nos dieron el resultado todo eso lo vamos amarrando son conocimientos que son mundanos y que son de actualidad que hemos desconocido algunas descripciones de ciertos temas de los maestros que se dedican a la fabricación de cohetería que son es un trabajo muy peligroso para ellos este les han reventado los cohetes y las pólvoras pero todo esto ellos lo hacen de forma ritual inclusive para para la preparación de ciertos eventos hasta religiosos de todo tipo así es que interesante se quedan un par de cuestiones que será para otra ocasión y prácticamente ahorita en México de referente a estos edificios del siglo XVI apenas es un tentempié como se dice hoy es una introducción de ahí salen más temas y cada edificio nos da distintos temas inclusive ahí en Sempoala hay un monumento llamado Picota que servía para los que estaban condenados a la orca o la exhibición que hubo en México otra Picota en la entrada del Palacio Nacional en la época colonial son muchos temas por investigar es un mundo de conocimientos que están guardados están esperando que se desenvolven y por último quisiera recalcar que también contamos con muchas imágenes con mucha fotografía tanto de TUL tanto de Tepeapulco como de Sempoala y muchas de esas fotos o imágenes se trataron de que se estuviera en el libro pero pues ya no dio más espacio es que contamos y tenemos todavía varias imágenes que no vienen en el libro de marcas masónicas pero que las tenemos guardadas en archivo y que esas imágenes son de Tepeapulco de Sempoala del del desconvento de ambos y que esas imágenes pueden servir a futuro para otros trabajos tanto propios como externos pues le agradezco muchísimo a ambos su participación en este programa y bueno así terminamos y Evanivaldo Morales a nombre de Radio INA gracias pues doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de los investigadores Pascual Tinoco y Ranulfo Gaspar gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes producción y conducción en esta ocasión Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez apoyo Marta Hernández Paola Bedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México www.radio.info.info.info.info.info.info.info